Y ahora, para los más pequeños de la casa, vuestro amigo Tony López interpreta un villancito. Así que, coged vuestras panderetas y vamos a cantar. Y hasta uniremos las coprillas de la Navidad. ¡Todo el mundo! Navidad, Navidad, Blanca Navidad, beben los peces en el río, volver a Dios nacido. La, 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 la. Y ahora, para el resto del mundo. I'm going to drink una copa de agua al diente. I want to sing a beautiful Spanish song. Happy Christmas to everybody, oh, everybody, según. I know all together, comeremos el turrón. ¡Vamos Arturo! Navidad, Navidad, Blanca Navidad, beben los peces en el río, volver a Dios nacido. La, 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 la. La, 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 la. Navidad, Navidad, Blanca Navidad, beben los peces en el río, volver a Dios nacido. Navidad, Navidad, dulce Navidad Ole, ole Holanda, ole Holanda ya se fue Ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue Al Garrotín, al Garrotán, a la vela, vela, vela de San Juan Al Garrotín, al Garrotán, a la vela, vela, vela de San Juan Garrotín, Garrotán, Garrotín, Garrotán Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Prospero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que disfruten Que en el tiempo de amor y paz Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Mucha paz, vengan a cantar Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad, Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 Eso, ven y goza este mambo Eso es Navidad